Así comenzamos este vlog con el gemelo barbarán número 1 Ahorita les voy a mostrar mi outfit para que vean que estamos vestidos igualitos Pues miren, ahora mi hermano se copió el outfit A él le falta la casaquita, pero igualitos estamos O sea, blanco y con nuestro color oversize desmitado Así es que comencemos el vlog ¿Por qué quieres volver a migrar? Amigos, qué cosa deliciosa ahí está jugando Amigos, está delicioso Y más la cosa crunchy, esta Está delicioso Simplemente yo gasto 300 soles o si no hacer un crumble de manzana Y ahora explíquenme, ¿qué es esta cosa aquí? ¿Qué hace la otra cosa por allá? Es que chicos, no hay luz O sea, no hay luz y por eso mi ropa está de cerrar, no tiene nada que ver Esto sí es porque no hay luz Estamos haciendo... Hervir a lo antiguo Nosotros utilizamos hervidora para hervir agua Y pues ya que no hay luz En ollita nada más Y por cierto, el día de hoy mi hermano me va a cocinar el almuerzo Porque últimamente este muchacho ha estado cocinando y está en modo chefcito Así es que merezco que me cocine ¿Dónde estás? Aquí estoy No, no merezco Sí, merezco Quiero probar tu sazón Pero ya por completo Porque últimamente estaba probando así como que chiquito, chiquito Porque él cocina solo para él Entonces el día de hoy pues Que demuestre su arte culinario Su culinaridad Lo normal es que no sabemos que vamos a cocinar Sí, como que no hay hambre O sea, se fue junto con la luz Y después de mucho, pero mucho tiempo de haber analizado que vamos a comer Pues ya nos hemos decidido ¿Por qué? Por cocinar puré Con pollo asado Puré con pollo asado Porque no sé, no tenemos hambre y estamos en ese mood de Se nos antoja esto, se nos antoja lo otro y no sé Como que... No queremos comer nada, pero queremos comer todo Exacto Queremos comer algo, pero a la vez no Así es que puré con pollo asado Una buena opción Una buena opción Y fácil también Sí A ver, por aquí mi hermano ya está cocinando su cebollita Por aquí yo hice arroz Porque mi hermano come bastante arroz Y por este lado yo estoy haciendo el puré Porque él no simplemente está haciendo el asadito de pollo Y tachán, por ahí pueden ver su aderezo Que se ve un poco feíto porque está crudo obviamente Pero aquí el cocinero que está todo sudoroso Con el cabello desordenado ¿Qué pasó? Él dice que sí está muy bueno su aderezo Pero no lo sé Vayamos a probarlo cuando esté listo Y si ven estos caretos así súper cansados, agobiados Es que está haciendo un calor horrible Horrible Y o sea, el fuego, la cocina, el sol Y miren Sudorosos, cansados, rojos, colorados Y aquí seguimos cocinando Queremos comer Queremos comer Y la verdad es que sí tiene muy buena pinta hermano Esas manos son manos de Dios Ojalá que sea bonito Pero es que nos estamos demorando porque Hicimos una p*** de hacerlo en el sartén y no tenía jugo Sí, porque estábamos haciéndolo simplemente en el sartén Y pues estaba quedando medio secón Y se estaba rebalsando Así es que ahora yo creo que va a quedar más jugos Más jugos Pero mira cómo beben los peces en el río Amigos, qué cosa deliciosa Ahí está estilo de mi hermano Porque puré, arrocito, pollito al horno Wow, y obviamente ensaladita Nunca puede faltar mi toque de ensalada Porque yo soy amante de la ensalada Pero la cosa es que este merequetengue Tiene muy buena pinta Así es que vamos a comer, vamos a probar Una, dos, tres Te pasaste No está buenazo Puré Puré Amigos, está delicioso Muy buen cocinero Mi hermano es muy buen cocinero Increíblemente Me hace recordar a mi mamá Muy rico Sube recetas a tu canal Muy rico Veinte de diez, en serio Buenísimo Oigan chicos Ahí al fondo está mi hermano jugando Saluda La cosa es que les quiero contar Que el día de ayer Yo les dejé una cajita de preguntas en Instagram Para responderle las preguntas Obviamente La cosa es que hay dos preguntas Que se repiten un montón En serio Como que les intriga Así es que me voy a centrar en esas dos preguntas Porque lo demás es como que Qué edad tienes Qué cosa has estudiado Cosillas así Pero hay dos temas Uno es económico Y el otro es Por qué quiero migrar exactamente a España O sea, todo el mundo me pregunta eso Así es que Ahorita les voy a quitar la duda Ok chicos Primero vamos a comenzar Hablando sobre el dinero Porque muchos de ustedes me preguntan Alessandra De dónde generas tus ingresos Si YouTube te paga Cómo te mantienes Y todo eso La cosa es que chicos Trabajo 13 horas diarias Por 6 días a la semana Y me preguntan De dónde genero ingresos Plop O sea Esa pregunta me parece un poco chistosa Pero igual Pues les voy a responder Actualmente como saben Y si no saben Yo estoy trabajando En un restaurante de mesera Aunque ahí la verdad O sea No solo soy mesera Soy como que Ayudante de cocina Hago deliveries Y por eso no me pagan Un extra O sea Para nada Simplemente es porque A la dueña se le da la gana Hacerme Hacer esas labores Y se podría decir Y pues las tengo que hacer También reparto volantes Todo un caos La cosa es que Soy una chica multifacética Y de eso Como que genero Ingresos mensuales Y con eso Cómo Con eso pago Mi arriendo Y mis gastos Otra cosa Es que cuánto gasto Más o menos Al mes Me preguntan Y la verdad es que chicos Se van a caer de espalda Se van a sorprender Yo estoy gastando Súper poquito Porque como ustedes saben Estoy ahorrando Para viajar de nuevo A Europa A España Específicamente Entonces la mayoría De mis ingresos Plum Se van para el ahorro Y ustedes se preguntarán Cuánto es Les voy a decir La cifra exacta Para que Se caigan de espalda Para que digan Alessandro Por favor Administra mi vida Administra mi dinero Porque soy un genio En esas cosas La verdad Simplemente Yo gasto 300 soles Al mes No sé cuánto Es en dólares Pero si no me equivoco Es 100 dólares Y es que chicos Yo estoy ahorita En modo ahorro total Aparte como les dije Trato de no gastar Simplemente gasto En mi comida Yo no gasto en pasajes Porque me voy caminando A mi trabajo Regreso caminando A mi trabajo O sea estoy como que Yo no como para nada En la calle O sea no todo Me lo preparo En mi trabajo Ya como vieron Porque ya no hago Meal prep Porque se me malograba La comida Y pues yo no como En la calle No salgo Porque trabajo 13 horas O sea Con qué tiempo Saldría también Como que a pasear A tomarme No sé un café Con las amigas Pues no Así es que Simplemente gasto Como les vuelvo a decir En arriendo Se me va 150 soles Y en comida Se me va 150 soles La verdad es que Mi comida es Súper básica Súper sencilla Nada glamurosa Siempre trato de comer Balanceado A veces como que Para ahorrarme No compro proteína Animal Simplemente como Proteína vegetal Lentejas Garbanzos Frijoles Y esas cosillas Que es como que Más económico Y aparte En lo que me ahorro Bastante Es en el arroz O sea Tampoco es que coma Mucho arroz Pero por ejemplo Esos días Que no me compro Camotito Yo pongo por lo general Camote Es mi carbohidrato Favorito Este Mi hermano Tiene un sacazo Enorme de arroz Entonces yo Borreo de ahí El arroz Pero como les digo No es mucho O sea Estos Cuantos meses Ya pasó Desde enero Tres meses Que voy aquí En Ayacucho A lo más De mi hermano Habré consumido Un kilo de arroz Exagerando Porque ellos no comen Mucho arroz Y ya como que Ahí también me voy ahorrando Aparte de eso Mi cuarto Viene incluido Ya con agua Luz E internet Como es un cuarto Super chiquito No tiene baño privado También como les comenté La pared Incluso es de triple Y nada más Y escucho todo Lo que hace Mi vecino del costado Cuando ronca Cuando se tiene un pedo Cuando pelea Con su enamorada Cuando viene borracho Amigos Yo me gano ahí Con todo el chisme La verdad Así es que Es por eso Que mi cuarto Es súper Pero súper barato Y yo En mi celular No tengo Como que Datos móviles No tengo Un plan De internet No tengo Un plan De llamadas No tengo Nada de eso Y No sé Cómo lo hago No sé El milagro divino La verdad Y otra cosa Que me preguntan Bastante Es que si yo Gano de youtube Por eso Sigo subiendo Videos Y la verdad Es que Hasta ahora De todos Mis videos He recibido Un sueldo Que fue Unos 100 dólares Pero eso Fue cuando En diciembre Quincena de diciembre Y desde ahí Yo no he vuelto A recibir Ningún pago Porque es así O sea Yo soy una creadora Súper chiquita Y como que Sigo ahí Intentando 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 Porque de eso Se trata ¿No? O sea Hay que seguir dándole En algún momento Yo sé que voy a crecer Y esto se va a convertir En mi trabajo Pero si todavía No sucede Pues voy a seguir Esforzándome Voy a seguir Poniéndole ganas Y pues Un ingreso Así como que Fijo de youtube No tengo Es como que No sé Cuándo De nuevo Me pagarán Dios sabe Cuándo El destino Sabe cuándo No lo sé Pero bueno Voy a seguir Dándole hasta eso Y ojo chicos Quiero recalcarles Algo aquí Cuando yo les digo Que simplemente Gasto 300 soles No quiero O sea Como hacerme a la víctima La pobrecita De Ay pobre de mi Estoy sufriendo Para nada Porque yo O sea Yo Alessandra Siento que como Súper bien Yo Alessandra Siento que vivo En un lugar Bien O sea Yo me siento cómoda Con lo que tengo ahora Simplemente Les quiero contar Cuál es mi realidad No sé O sea Así de simple No quiero que piensen Que ay Me estoy victimizando Que uy Estoy sufriendo Pobre de mí Para nada Al contrario Les quiero como Demostrar O sea Entre comillas Que si se puede Ahorrar Si se puede Comer saludable Balanceado Se puede No sé No sé Como que Vivir bien En medida De lo posible Ahorrando Y con poco dinero Porque yo sé Que ahora La economía Está fatal Está como que Todos los precios Están por las nubes Así es que No sé Como que Es cuestión De organizarse Como que Distribuir bien El dinero No malgastar Saber En qué estamos Gastando Saber Si es necesario Gastar en eso Así es que Nada Simplemente eso Como que Dejarles en claro Que no me estoy Victimizando Ni quiero que Me tomen Como que Ay pobre mujer Sobrevive con poco Dinero Ni nada Eso Simplemente Quiero decirles Que en esta vida Todo se puede Si uno quiere Se puede Y ya Habiendo finiquitado Ese tema Del dinero Dinero Money 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 La cosa es que Ahora les quiero Platicar De otra pregunta Que mucho me hacen De Alessandra ¿Por qué quieres Volver a migrar? ¿Por qué quieres Estar en España? ¿Por qué no te quedas En tu país? En Perú? ¿Por qué Insistes 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 Y es que chicos Primero muchas personas También me dicen Alessandra Pero si a la primera vez Te fue mal No te acostumbraste Mejor ya quédate en Perú Y pues no Y pues no Mi sueño de mi Siempre ha sido Viajar a España Siempre 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 No recuerdo Cuando exactamente Me nació Porque fue hace Uff O sea No les hablo De un año De dos años No Toda mi vida Había querido vivir En España Y yo sé que la primera vez Me fue mal Sí, me fue mal Fue muy fuerte Para mí Migrar Las emociones Cuando migré Incluso por primera vez A Portugal Fue como que Un choque cultural Tremendo Yo nunca había salido De aquí De mi ciudad Llegar a otro país Totalmente distinto Que no hablaba un idioma Pues me chocó bastante Saber que tal vez Las personas No son como tú crees Que son O sea Son totalmente distintas Que muchas personas Son como que Muy toscas Muy frías Que el trabajo Es totalmente distinto Que no sé O sea Un montón de cosas Como que me agobiaron Me puse triste Me enfermé Haber llegado A un lugar Que querías llegar Y estar ahí Y decir Ya lo logré Pensé que nunca Iba a llegar aquí Y pues ya estoy aquí ¿Qué pasó? Ahora que sigue Como que me bloqueé Quedé en shock Y ustedes dirán ¿Pero por qué Ahora quieres volver a viajar? Porque les vuelvo a decir Es mi sueño Y yo sé Que ya me fue mal Pero de eso se trata La vida De intentar Seguir intentando O sea No se trata De que si algo Te salió mal Ya pues lo dejo Ya me salió mal Ya ¿Qué hago? Otra cosa No Hay que intentar La primera me fue mal Tal vez esta segunda Me vaya mal Y habrá una tercera Y pues lo voy a volver a hacer No tengo nada que perder Así es que Me voy a volver a arriesgar Es mi sueño Me gusta Tengo todas las ganas del mundo ¿Y por qué España? Porque No sé O sea Desde niño mi mamá Pero escuchaba músicas españolas Isabel Pantoja Rocío Durcal Y como que se te queda eso No sé O sea Y me gustaba la cultura Me gustaba Todo Todo Y no tengo por qué exactamente Dar explicaciones Por qué me quiero ir Por qué me quiero ir Porque todos tenemos un sueño Tal vez tú quieres tener una casa Y quieres ser gerente de un banco Yo Alessandra No quiero tener una casa Y no quiero ser gerente de un banco Y no está mal Y lo que tú estás pensando Tampoco está mal ¿Saben? O sea Cada uno tiene Sus objetivos Porque si todos fuéramos iguales Pues no tendría sentido ¿Sí me entienden? ¿No? Como que cada uno ve la vida De distinto modo Y eso está bien Y ya simplemente Eso les quería contar Y como les vuelvo a decir Tal vez ustedes dirán Pero Alessandra Tal vez te va a volver a ir mal Tal vez va a pasar esto Tal vez no te va a gustar ¿Qué shalala? ¿Quién sabe? No lo sé Pero si de nuevo me va mal Pues lo voy a volver a intentar No me voy a rendir chicos Me van a seguir viendo Ahí, ahí, ahí Luchando, luchando, luchando Trabajando 13 horas al día Si es posible 24 horas al día Yo voy a seguir dándole Porque de eso se trata O sea Ustedes siempre luchan por sus sueños Así es que lo único que les puedo decir es eso Si ustedes quieren algo Inténtenlo Si fallan Pues ya está Ya fallaron Vuelvan a intentarlo Levántense No hay límite de edad Recuerden que yo no soy una muchachita de 17, 18 años Yo estudié una carrera Que me fue mal Me fue mal Me dieron trabajo de mi carrera No me dieron trabajo Y no es porque yo haya sido una mala estudiante Era muy buena estudiante Nunca desaprobé cursos Terminé mi universidad en 5 años ¿Me fue bien? Pues no me fue bien Luego Migré ¿No me fue bien? ¿Me fue mal? Sí Pero aquí estoy Tengo 26 años Y sigo luchando Entonces Ustedes luchen A eso quiero llegar Si ustedes tienen un sueño Se caen Levántense Se vuelven a caer Vuelvanse a levantar No se callen Y digan Ya me rindo Entonces cambio de plan No puedo No En esta vida todo se puede Sigue, 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 sigue Algún día llegarás ahí Pues llegarás ¿De qué vas a llegar? Créeme que vas a llegar La cosa es que No te rindas Así de simple No te rindas Y ya chicos Me he vuelto bien Parla en China ¿No? Ay vida, vida, vida Oigan Les cuento que tenía Estas manzanitas Guardadas en el refrigerador Desde mi cumpleaños O sea Ya ha pasado Más de un mes Si no me equivoco Y estas pobres Nadie se las quiere comer Mi hermano pues Ni siquiera las mira La verdad es que Estaban ahí ya pudriéndose Entonces voy a hacer Ahorita un postre Y me está llegando El vientito de la rosa De Guadalupe ¿Vieron? La cosa es que Ahorita me voy a poner A hacer un postre No sé si hacer Una manzana Así como que horneada O si no hacer Un crumble de manzana La cosa es que Voy a hacer algo Y les voy a dejar La recetita ya Oye Blanca Nieves ¿No quieres una manzanita? Claro que sí Ay me gusta Tu cabellito antiguo ¿Antiguo? A ver Sí, una caidita Mírense Ay sí ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando Jugando Como siempre ¿Qué estás escuchando? Contra las cuerdas Sí, de cartas Fontra las cuerdas ¿Te動 meожan a estar ¿Qué estás haciendo? No sé si Damn, tú Todavía no te ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, ya acaba de salir. Este moreketengue está súper caliente. Me estoy quemando la mano. Quiero que pruebes un poquito, aunque no tengas hambre. Primero la corteza y hago un poquito. Está súper pero súper crocante. ¿Escuchó? Es una granura normal la corteza. Con todo, pues. Pero déjame, 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 déjame. Ahí está. Ahora sí. Una, dos, tres. Está buenazo. Buenazo, sí. Buenazo. La manzana es obesita, cremosita, con la corteza. Así es que es crocante. Deliciosa. Buenísima. ¿20 de 10? 20 de 10 parece. No sé si probaron las mazamorras de manzana. Ya, es una mierda. Ay, perdón. Comparado a esto. Porque esto tiene sabor a manzana buenísimo. Buenísimo. Y la corteza, me encanta a mí, porque es un toque crunchy. Así es que, háganlo este crocante. Yo me voy a comer. Adiós. Adiós. Miren lo cremoso que está ahí adentro. Ufash, ufash, ufash. No se nota mucho. No se nota, ahí se nota. Ahí está. Uy, se cayó. Ahí está, ven. Está cremosito, mira. Y más la cosa crunchy esta. Está delicioso. Yo me como. Oh si. Dijo. Ni pues. Ya, ya. Fin. 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 Fin Amandaسم. ¡Gracias!